Dios nos dio la boca pa' comer No pa' que andemos hay de hocicones No todo lo podemos tener Es mejor nunca andar de habladores Si un me ayudas mira bien a quien Pa' que luego no sufras traiciones Cuantos falsos no me han levantado Para que no siga trabajando Han querido verme derrotado Pero más fuerte se hace el reinado Y mientras mi Dios me lo permita Aquí voy a seguirle avanzando Yo no sé que chingados me envidian Si lo que tengo a mí me ha costado Hay que seguir la ley de la vida Y atorarle muy duro al trabajo Fíjense bien para donde miran Pa' que conmigo no anden volteando Aquí puros costeños chingados Conocido y famoso el refrán La envidia tiene el sueño liviano Nunca grites tu felicidad Si no sabes en quien vas confiado Recuerden que a ellos les hace mal Hasta lo que no se andan tragando De envidiosos el mundo está lleno Siempre andan viendo como chingar Viven con interés el dinero Y son capaces de hasta matar Ahí se quedan solos como perros Luego nadie los quiere ayudar Quien te envidia busca la manera De verte por el suelo arrastrando Se la viven nomás de mangueras Cuando ocupan ahí vienen llorando Pero esa pinche gente culera Solos las puertas se andan cerrando Yo no comprendo el amor Desde hace mucho soñé ser tu dueño Y ahora me mata el dolor Pues me he dado cuenta Que todo fue un sueño Quise alcanzar un nivel Que desde un principio Dios quiso negarme Y ahora pregúntale a él ¿Por qué permitió que llegara a adorarte? No entiende mi corazón Pero si tú quieres Puedes explicarle Yo ya lo hice mil veces Pero es que es muy necio Insiste en amarte Yo ya le expliqué Que a ti no te merece Porque tu ambición Porque tu ambición llega casi hasta el cielo Que la vanidad a tu orgullo engrandece Que jamás te dinas A mirar al suelo Ya le he platicado todos tus defectos Ya le he comentado que tienes un precio Pero Dios me dio Pero Dios me dio un corazón despistado Tonto y aferrado Un corazón muy deseo Y puro costeño es chingado Quise alcanzar un nivel Que desde un principio Dios quiso negarme Y ahora pregúntale a él ¿Por qué permitió que llegara a adorarte? No entiende mi corazón Pero si tú quieres Puedes explicarle Yo ya lo hice mil veces Pero es que es muy necio Insiste en amarte Yo ya le expliqué Que a ti no te merece Porque tu ambición Llega casi hasta el cielo Que la vanidad A tu orgullo engrandece Que jamás te dinas A mirar al suelo Ya le he platicado Todos tus defectos Ya le he comentado Que tienes un precio Pero Dios me dio Un corazón despistado Tonto y aferrado Un corazón muy deseo Dijo mi madre Que Diosito te acompañe Que donde quiera que tú andes Servir de mis bendiciones Mi padre triste muy fuerte Me dio un abrazo Y me dijo al otro lado A tus padres no abandones Recuerda mijo Tú eres la única esperanza Somos muy pobres Y para comer no alcanza Aquí en el campo La vida ha sido muy dura Y por más que Dios ayuda Nos salimos adelante Salí del pueblo Salí del pueblo con un nudo En la garganta Le juré a mi madre santa Que pronto regresaría Llegué al caballo Y la verdad Sentía muy gacho Porque me encontraba solo Y extrañaba a mi familia Gracias al cielo Que salimos adelante Esta es mi historia Como muchos inmigrantes Dejé mi tierra Por buscar mejor futuro Y aunque la verdad Es muy duro Pero no quiere arrancarme Y esta va dedicada Para todos nuestros paisanos Inmigrantes Que trabajan duro Día con día De parte de sus amigos Banda Los Costeños Hoy trabajándome La paso días enteros Mis padres son lo primero Y nunca voy a fallarles Soy albañito Cocinero y jardinero Lo que ocupe yo las puedo Siempre listo pa' chambearte Pues desde niño Me enseñé a jalar macizo Y no reniego Porque Dios así lo quiso Me guste ganas Para salir adelante Y hoy solo quedan recuerdos De la casa de Carrizo Ay cuando añoro Aquellas tardes en mi pueblo Rodeado de mis amigos Que les mando un gran saludo Soy aquel joven Que un día se marchó Del pueblo Cansado de la pobreza Y quedarse ya no adudo Gracias al cielo Que salimos adelante Esta es mi historia Como muchos inmigrantes Deje mi tierra Por buscar mejor futuro Y aunque la verdad Es muy duro Pero nunca he de arrancarme Te lo que de ahí Y aunque la verdad Es muy duro Y aunque la verdad Y aunque la verdad Que me atreveran Que me atreveran Hay altas, hay bajas, lo que sube, baja el que no corre, vuela Hay maestros tontos y gente muy lista sin ir a la escuela La vida se truncia, si no piensas truncia, me cae la pobreza Puse el pie adelante y como un buen pirata, busqué la riqueza En el guache, mi pinche, crucí al otro lado y me metí al ambiente Con muy buena suerte en un dos por tres, hice muy buenos clientes Me vine pa'l pueblo y en Guadalajara hice un influyente Hoy soy respetado y no es por presumir, ayudo a mi gente El whisky y coñac, me gusta en mi mesa, no me pesa el codo También el mestal, me gusta tomar, ronda para todo Que suene la banda norteño y guitarras que saben mis modos Yo soy el aguante, hombre humilde y sincero, fino como el oro Allá por mi rancho los mejores cuacos, me gusta montar También la caí en un cordel deportivo, allá en la ciudad Y hablando de montas, niñas, 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 me gusta estrenar Salí enamorado, pues traigo la escuela de Don Juvenal La vida y la muerte, una linda otra triste, es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo Si un día de morir moriría feliz, pues de mi gusto el gusto Pero si me matan, quisiera venganza, sería lo justo Un reloj, un blote, una marica, las horas, mañana en diamantes Adiós, Puerto Vallarta, Cancún, Quintana Roo, tengo que marcharme Me voy pa'l maranco, a calar la balda y hacer un desmante Huele amanecida, tres noches, tres días No pueden rajarse El whisky y coñac, me gustan mi mesa, no me pesa el pudo También el mezcal, me gusta tomar, ronda para todo Que suene la balda, norteño y guitarras, ya saben mis modos Yo soy el aguante, hombre humilde y sincero, vino como el oro Desde niño crecí entre lujos, allá por tierra caliente Tratado de gente mafiosa, poderosa e influyente Todos con sus buenos carros, damas por un lado, gastando billetes Yo quería ser como ellos, crucé al otro lado y cale mi suerte Dicen quien con lobos en la bulla se enseña Hoy ando en el mismo ambiente Trabajando allá por Atlanta, comencé sin experiencia Pues cuando no sabes de nada, te pagaron una miseria Después encontré un amigo que me abrió los ojos, me ofreció más seria A la suerte tal vez te estirmo agarrando a mi amigo Me dejó la clientela Poco a poco fui ascendiendo y así se fue abriendo La boca de mi cartera El que no arriesga no gana, si busca se encuentra Eso ya lo saben todos Díganme porque arriesgues, si encontré pues busqué Hoy ya tengo muy buen modo Pero sigo siendo el mismo, amar y sencillo Amigo de todos Mucho gusto soy el tono y allá del naranjo Me dicen el niño de oro Gente que veía muy grande Ni sabían de mi existencia Hoy que me ha cambiado la suerte Al sentirme esa se sienta Ay que bonito se siente contar con más gente Saben que se aprecian Aunque soy joven de vida Tengo mente abierta de gran experiencia Ya soy con mis amigos Cuentan con mi mano Estoy pa' lo que se ofrezca El poco dinero que tengo Y gracias a los gringos Que tengo allá por Atlanta El que no arriesga no gana, si busca se encuentra Eso ya lo saben todos Díganme porque arriesgues, si encontré pues busqué Hoy ya tengo muy buen modo Pero sigo siendo el mismo, amar y sencillo Amigo de todos Mucho gusto soy el tono y de allá del naranjo Me dicen el niño de oro Para el I, que cumplan es un pedacito de mañanitas Paquito, por favor, compadre, claro que sí Felicidades, Eli Allá para el gringos, el departe es un novio con mucho cariño Bueno, ándale compadre, me despido por aquí Ten en la luz de tus ojos Ese tema que suena Y dice Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguanto Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Yo no soy Ni me creo más que nadie He venido batallándole a la vida Soy humilde Pero traigo buena sangre Y mi mano siempre está Pa' lo que digan En mi mente visualizo Son cosas grandes Y no se les agarraron Que nos vayamos pa' arriba Yo no soy De esos vatos fanfarrones Con tres pesos Ya andan bien alborotado Abantallan Pero solo son pocones Muchas veces Hasta el carro Trae prestado Yo no cargo Ni riquezas Ni millones Pero juro Que en mi bolsa No me faltan los centavos No te sientas Ni te creas Más que nadie No sabemos Cuantas vueltas Da la vida Ya sabemos Que esta vida Es un desmadre Estás abajo Pero luego Estás arriba De repente La suerte Puede acabarse Y cuando menos Te lo esperas Se te voltea La tortilla Y puro Condeño Mis amigos Los cuento Con una mano Conocidos 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 Esos Y tengo A montones He agarrado Experiencia Con los años Y he vivido Muy de cerca Las traiciones Esos golpes Me volvieron Abusado De inocentes Y confiados Están llenos Los panteones Nunca juzgues Nunca juzgues A nadie Por su apariencia La soberbia Nunca da Buen resultado Lo que escuchan Lo digo Por experiencia De esa gente Por Dios Que ya estoy Cansado Pero juro Que si Dios Me da licencia Y con un poco De suerte Yo voy a subir Integrado No te sientas Ni te creas Más que nadie No sabemos Cuantas vueltas Da la vida Ya sabemos Que esta vida Es un desmadre Estás abajo Pero luego Estás arriba De repente La suerte Puede acabarse Y cuando menos Te lo esperas Se te voltea La tortilla Ya Ya en la caña Riendo vaca Muy cerquita De pineda Cultivando bien Las tierras La bonavilla Es que arredaba Y si salían Mal las cosas Mi abuelo Me regañaba Tenía que hacerlo De nuevo Hasta que el sol Se ocultara Así se veía Que en el rancho Son recuerdos De mi infancia Que de niño Yo pasaba Más un día Me dijo Un conocido Primo Vente para el norte Hasta que es donde Está la lana Ahora ya tengo Carrús del año Mi sueño Se ha realizado De ganado Y también Tierra Tengo unas cuantas hectáreas También tengo Ya nueva familia Mi esposa Y a mis hijos Mi madre Y a mis hermanos Que los quiero Con el alema También a toditos Mis amigos En la plaza De Pineda Ahí tienen Subir de casa Y aquellos Que son mis enemigos Que dicen Querer matarme Buscanme Y les doy batalla Me gusta mucho Escuchar la banda El coñac Martel Me encanta Hacer botellas En mi mesa Que nunca a mí Me hagan falta También arriba De un buen caballo Como todo un calentano En los callos Y en el pócar También me rifo La plata Se me hace que Hoy nos amanecemos Si el martel Se ha terminado Que traigan Más a mi cuenta Si la banda Termina el compromiso Que me canta En mi corrido Yo pago Las horas Cercas Hoy disfrutamos Que estamos vivos Y estuve preso De destinos Con azares Y para toditos Mis amigos Soy el dueño Del corrido Mucho gusto Me presento Me llamo Franco Cabal Esta vida No es tan fácil Mucho menos Si se crece Faltando un gran ser querido He logrado Sobrellevarla Más cuando recuerdo El viejo Siento por dentro Un vacío Por envidio Por gobardes Me gritaron A mi padre Cuando apenas Era un niño Mi respeto Es pa' mi madre Que a la vez También fue padre Fue que nos sacó Adelante Tal vez no soy Un buen hijo Pues mis padres Con un título Y yo no quise Estudiarle Pero gracias A mi esfuerzo Logré salir Adelante Como todo Comerciante No importa lo que comer Si lo importante Es que me dejen Pa' mis gustos Y placeres Me gusta escuchar La banda Los norteños Las guitarras Y ver los amaneces Son los gustos De mi padre Algo tenía que sacarle Pero encantan las mujeres Tampoco me maldiviso La que me quiere Ser caída La que se va Es porque quieres Mi gusto más grande Las armas Y una nueve Browning Es mi preferida También me encanta En la tenda Salí Igual que el padre Serval No la birria Él siempre ha sido El maestro A él yo le debo Lo que soy en vida Y respetos Para el viejo Todos sus consejos Jamás se me olvida Cuando andaba bien jodido Se me escondían Al pedirles prestado Ahora sé que no soy rico Pero más o menos Al lo ha acomodado Como han salido Como han salido De amigos Parientes Y primos Hay por todos lados Ahora sí Ya no se acuerdan Cuando en mi ranchito A mí me humillaron A mí me humillaron Nunca voy a faltar Nunca voy a faltar Ahora radito en Atlanta Y mi ceta Los fuertes Son las carolinas Que vivo en el tiempo Un ranchero Que andaba en el Guaraje Y soy el de hasta arriba Pero sigo siendo el mismo Mi apodo Les digo Soy Junior Por la Biblia Dios nos dio la boca Pa' comer No pa' que andemos Hay Dios y cones No todo lo podemos tener Es mejor nunca andar de habladores Si un día ayudas Mira bien a quien Pa' que luego no sufras traiciones Cuantos falsos No me han levantado Para que no siga trabajando Han querido verme derrotado Pero más fuerte se hace el reinado Y mientras mi Dios me lo permita Aquí voy a seguirme avanzando Yo no sé que chingados me envidian Si lo que tengo a mí me ha costado Hay que seguir la ley de la vida Y atorarle muy duro al trabajo Fíjense bien para donde miran Pa' que conmigo no anden volteando Y puro costeño chingao Conocido y famoso el refrán La envidia tiene el sueño liviano Nunca grites tu felicidad Si no sabes en quien vas confiado Recuerden que a ellos les hace mal Hasta lo que no se andan tragando De envidiosos el mundo está lleno Siempre andan viendo como chingar Viven con interés el dinero Y son capaces de hasta matar Ahí se quedan solos como perros Luego nadie los quiere ayudar Quien te envidia busca la manera De verte por el suelo arrastrando Se la viven nomás de mangueras Cuando ocupan ahí vienen llorando Pero esa pinche gente culera Solos las puertas se andan cerrando Yo no comprendo el amor Desde hace mucho soñé ser tu dueño Y ahora me mata el dolor Pues me he dado cuenta Que todo fue un sueño Quise alcanzar un nivel Que desde un principio Dios quiso negarme Y ahora pregúntale a él ¿Por qué permitió Que llegara a adorarte? No entiende mi corazón Pero si tú quieres Puedes explicarle Yo ya lo hice mil veces Pero es que es muy necio Insiste en amarte Yo ya le expliqué Que a ti no te merece Porque tu ambición Llega casi hasta el cielo Que la vanidad Que la vanidad A tu orgullo engrandece Que jamás te dignas A mirar al suelo Ya le he platicado Todos tus defectos Ya le he comentado Que tienes un precio Pero Dios me dio Un corazón despistado Tonto y aferrado Tonto y aferrado Un corazón muy necio Y puro costeño es chingado Y si alcanzar un nivel Que desde un principio Dios quiso negarme Y ahora pregúntale a él ¿Por qué permitió Que llegara a adorarte? No entiende mi corazón Pero si tú quieres Puedes explicarle Yo ya lo hice mil veces Pero es que es muy necio Insiste en amarte Yo ya le expliqué Que a ti no te merece Porque tu ambición Llega casi hasta el cielo Que la vanidad A tu orgullo engrandece Que jamás te dignas A mirar al suelo Ya le he platicado Todos tus defectos Ya le he comentado Que tienes un precio Pero Dios me dio Un corazón despistado Tonto y aferrado Un corazón muy necio Dijo mi madre Que Diosito te acompañe Que donde quiera que tú andes Seguí de mis bendiciones Mi padre triste Muy fuerte Me dio un abrazo Y me dijo al otro lado A tus padres no abandones Recuerda mijo Tú eres la única esperanza Somos muy pobres Y para comer no alcanza Aquí en el campo La vida ha sido muy dura Y por más que Dios ayuda Nos salimos adelante Salí del pueblo Con un nudo en la garganta Le juré a mi madre santa Que pronto regresaría Llegué al caballo Y la verdad Sentía muy gacho Porque me encontraba solo Y extrañaba a mi familia Gracias al cielo Que salimos adelante Esta es mi historia Como muchos inmigrantes Deje mi tierra Por buscar mejor futuro Y aunque la verdad Es muy duro Pero no hay que derratarme Y esta va dedicada Para todos nuestros paisanos inmigrantes Que trabajan duro día con día De parte de sus amigos Banda Los Costeños Hoy trabajando me la paso Días enteros Mis padres son lo primero Y nunca voy a fallarles Soy albañil cocinero Y jardinero Lo que ocupe yo las puedo Siempre listo pa' chambearte Pues desde niño Me enseñé a jalar macizo Y no reniego Porque Dios así lo quiso Tenía ganas Para salir adelante Y hoy solo quedan recuerdos De la casa de Carrisco Ay cuando añoro Aquellas tardes En mi pueblo Rodeado de mis amigos Que les mando un gran saludo Soy aquel joven Que un día se marchó Del pueblo Cansado de la pobreza Y quedarse lleno al mundo Gracias al cielo Que salimos adelante Esta es mi historia Como muchos inmigrantes Deje mi tierra Por buscar mejor futuro Y aunque la verdad es muy duro Pero nunca he de arrancarme La vuelta es una reunión No tiene muchos amigaciones frei improvements Y Y Claro Y Y Hay altas, hay bajas, lo que sube baja, el que no corre vuela Hay maestros tontos y gente muy lista, sin ir a la escuela La vida se truncha, si no piensas nunca en dejar la pobreza Puse el pie adelante y como un buen pirata, busqué la riqueza En el guache, mi pinche, crucí al otro lado y me metí al ambiente Con muy buena suerte en un dos por tres, hice muy buenos clientes Me vine pa'l pueblo y en Guadalajara hice un influyente Hoy soy respetado y no es por presumir, ayudo a mi gente El whisky y el coñac, me gusta en mi mesa, no me pesa el pudo También el mezcal, me gusta tomar, ronda para todos Que suene la banda norteño y guitarras, ya saben mis modos Yo soy el abate, hombre humilde y sincero, fino como el oro Allá por mi rancho los mejores cuacos, me gusta montar También la calle en un cordel deportivo, allá en la ciudad Y hablando de muchas niñas, no mías, me gusta estrenar Salí enamorado, pues traigo la escuela de don juvenal La vida y la muerte, una linda otra triste, es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo Y un día de morir moriría feliz, pues de mi gusto el gusto Pero si me matan quisiera venganza, sería lo justo Un reloj, un blote, me marca las horas, mañana en diamantes Nadie es Puerto Vallarta, Cancún, Quintana Roo, tengo que marcharme Me voy pa'l Maraico, a calar la bala y a hacer un esmalte Suele amanecida, tres noches, tres días, no pueden rajarse El whisky y coñac, me gusta en mi mesa, no me pesa el codo También el mezcal, me gusta fumar, ronda para todo Que suene la banda norteño y guitarras, ya saben mis modos Yo soy el agua, yo soy humilde y sincero, vino como el oro Desde el niño crecí entre lujos, allá por tierra caliente Un estado de gente mafiosa, poderosa e influyente Todos con sus buenos carros, jamás por un lado gastando billetes Yo quería ser como ellos, crucía al otro lado y cale mi suerte Dicen quien con lobos anda, huyer se enseña Hoy ando en el mismo ambiente Trabajando allá por Atlanta, comencé sin experiencia Pues cuando no sabes de nada, te pagaron la miseria Después encontré un amigo que me abrió los ojos, me ofreció más seria A la suerte tal vez despirmo agarrando a mi amigo Me dejó la clientela Poco a poco fui ascendiendo y así se fue abriendo La boca de mi cartera El que no arriesga no gana, si busca se encuentra Eso ya lo saben todos Síganme porque arriesgues y encontré por el busque Hoy ya tengo muy buen modo Pero sigo siendo el mismo, amar y sencillo Amigo de todos Mucho gusto soy el tono y de allá del naranjo Me dicen el niño de oro Gente que veía muy grande, ni sabía de mi existencia Hoy que me ha cambiado la suerte, hasta en mi mesa se sienta Ay que bonito se siente contar con más gente Saben que se aprecian Aunque soy joven de vida, tengo mente abierta De gran experiencia Ya todos mis amigos cuentan con mi mano Estoy pa' lo que se ofrezca El poco dinero que tengo Pa' uno y otro Flujo al calizar Mi vestimenta, pulverir Y el calzado, buena marica Me gusta mucho el martel Me da el amanecer Jalando la banda Al volante de un buen carro Paseando a las niñas Ahí tengo unas tantas Son los locos que me doy Y gracias a los gringos Que tengo allá por Atlanta El que no arriesga no gana Si buscas, encuentras Eso ya lo saben todos Díganme por qué arriesgas Te encontré, pues busqué Hoy ya tengo muy buen modo Pero sigo haciendo el mismo Amable y sencilla Amigo de todos Mucho gusto suyentón Y de allá del naranjo Me dicen el niño de oro Para el Ike, cumpleaños Un pedacito de mañanitas Paquito, por favor, compadre Claro que sí Felicidades, Eli Allá para el Coricel De parte de su novio Con mucho cariño Bueno, ándale compadre Me despedí por aquí Ten en la luz de tus ojos Ese tema que suena Y dice Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Yo no soy Ni me creo más que nadie He venido batallándole a la vida Soy humilde pero traigo buena sangre Y mi mano siempre está pa' lo que digan En mi mente visualizo En mi mente visualizo cosas grandes Y no se les agarraron Que nos vayamos pa' arriba Yo no soy De esos vatos fanfarrones Con tres pesos ya andan bien alborotado Abantallan pero solo son pocones Muchas veces hasta el carro trae prestado Yo no cargo ni riquezas ni millones Pero juro que en mi bolsa No me faltan los centavos No te sientas ni te creas más que nadie No sabemos cuantas vueltas da la vida Ya sabemos que esta vida es un desmadre Estás abajo pero luego estás arriba De repente la suerte puede acabarse Y cuando menos te lo esperas Se te voltea la tortilla Y duro costeño chingao Mis amigos los cuento con una mano Conocidos esos y tengo a montones He agarrado experiencia con los años Y he vivido muy de cerca las traiciones Esos golpes me volvieron abusado De inocentes y confiados Están llenos los panteones Nunca juzgues a nadie por su apariencia La soberbia nunca da buen resultado Lo que escuchan lo digo por experiencia De esa gente por Dios Estás abajo pero luego estás arriba De repente la suerte puede acabarse Y cuando menos te lo esperas Se te voltea la tortilla Y cuando menos te lo esperas DJ famosito Cuando bien las tierras La bonábiles cargaba Y si salían mal las cosas Mi abuelo me regañaba Tenía que hacerlo de nuevo Hasta que el sol se ocultara Así se vivía Y en el reino Son recuerdos de mi infancia Que de niño yo pasaba Más un día me dijo un conocido Dijo vente para el norte Acá es donde está la lana Ahora ya tengo carrus del año Mi sueño se ha realizado De ganado y también tierras Tengo unas cuantas hectáreas También tengo ya nueva familia Mi esposa y a mis hijos Mi madre y a mis hermanos Que los quiero con el alemán También a toditos mis amigos En la plaza de Pídea Ahí quieres subir de casa Y aquellos que son mis enemigos Que dicen querer matarme Busquenme y les doy batalla Me gusta mucho escuchar la banda El coñac martel me encanta Hacer botellas en mi mesa Que nunca a mí me hagan falta También arriba de un buen caballo Como todo un calentano En los callos y en el pócar También me rifo la plata Se me hace que hoy nos amanecemos Y el pastel se ha terminado Que traigan más a mi cuenta Si la banda termina el compromiso Que me canta en mi corrido Yo pago las horas extras Hoy disfrutamos que estamos vivos Y estuve preso En destinos con azales Y para toditos mis amigos Soy el dueño del corrido Mucho gusto me presento Esta vida no es tan fácil Mucho menos si se crece Faltando un gran ser querido He logrado sobrellevarla Mas cuando recuerdo el viejo Siento por dentro un vacío Por envidia o por gobardes Me quitaron a mi padre Cuando apenas era un niño Mi respeto es pa' mi madre Que a la vez también fue padre Fue que nos sacó adelante Tal vez no soy un buen hijo Pues mis padres con un título Y yo no quise estudiarle Pero gracias a mi esfuerzo Logré salir adelante Como todo un comerciante No importa lo que comer Si lo importante es que me dejen Pa' mis gustos y preferes Me gusta escuchar la banda Los norteños, las guitarras Y ver los amaneces Son los gustos de mi padre Algo tenía que sacarle Pero encantan las mujeres Tampoco me maldiviso La que me quiere se queda La que se va es porque quiere El gusto más grande en las armas Y una nueve braunina es mi preferida También me encanta en las tendas Al igual que le padece el baldo la birria Él siempre ha sido el maestro A él yo le debo Lo que soy en vida Y respetos para el viejo Todos sus consejos Jamás se me olvida Cuando andaba bien jodido Se me escondían al pedirles prestado Ahora sé que no soy rico Ahora sé que no soy rico Pero más o menos Al lo ha acomodado Como han salido de amigos Parientes y primos Hay por todos lados Ahora sí ya no se acuerdan Cuando en mi ranchito A mí me humillaron Tirantaro es mi ranchito Donde de chiquito Me criaron mis padres Mi respeto Para mis viejos También un saludo Para mis carnales Mi familia es lo primero Mi esposa y mi hijo Los amo y los saben Mientras Dios me preste vida También libertad Nunca voy a faltar Ahora radito en Atlanta Y mi seta Los fuertes son las carolinas Que vivo al fin de un ranchero Que andaba en limbaraje Estoy en las tarribas Pero sigo siendo el mismo Mi apodo les digo Soy Junior la Biblia Dios nos dio la boca pa' comer No pa' que andemos Hay de hocicones No todo lo podemos tener Es mejor nunca andar de habladores Si un día ayudas Mira bien a quien Pa' que luego no sufras traiciones Cuantos falsos no me han levantado Para que no siga trabajando Han querido verme derrotado Pero más fuerte se hace el reinado Y mientras mi Dios me lo permita Aquí voy a seguirme avanzando Yo no sé que chingados me envidian Si lo que tengo a mí me ha costado Hay que seguir la ley de la vida Y atorarle muy duro al trabajo Fíjense bien para donde miran Pa' que conmigo no anden volteando Y puro costeño chingado Conocido y famoso el refrán La envidia tiene el sueño liviano Nunca grites tu felicidad Si no sabes en quien vas confiado Recuerden que a ellos les hace mal Hasta lo que no se andan tragando De envidiosos el mundo está lleno Siempre andan viendo como chingar Viven con interés el dinero Y son capaces de hasta matar Ahí se quedan solos como perros Luego nadie los quiere ayudar Quien te envidia busca la manera De verte por el suelo arrastrando Se la viven nomás de mangueras Cuando ocupan ahí vienen llorando Pero esa pinche gente culera Solos las puertas se andan cerrando Yo no soy ni me creo más que nadie He venido batallándole a la vida Soy humilde pero traigo buena sangre Y mi mano siempre está pa' lo que digan En mi mente visualizo cosas grandes Y no se les agarraron Que nos vayamos pa' arriba Yo no soy de esos vatos panfarrones Con tres pesos ya andan bien alborotado Abantallan pero solo son pocones Muchas veces hasta el carro trae prestado Yo no cargo ni riquezas ni millones Pero juro que en mi bolsa No me faltan los centavos No te sientas ni te creas más que nadie No sabemos cuantas vueltas da la vida Ya sabemos que esta vida es un desmadre Estás abajo pero luego estás arriba De repente la suerte puede acabarse Y cuando menos te lo esperas Se te voltea la tortilla Y duro costeño chingado Mis amigos los cuento con una mano Conocidos esos y tengo a montones He agarrado experiencia con los años Y he vivido muy de cerca las traiciones Esos golpes me volvieron abusado De inocentes y confiados Están llenos los panteones Nunca juzgues a nadie por su apariencia La soberbia nunca da buen resultado Lo que escuchan lo digo por experiencia De esa gente por Dios que ya estoy cansado Pero juro que si Dios me da licencia Y con un poco de suerte yo voy a subir de grado No te sientas ni te creas más que nadie No sabemos cuantas vueltas da la vida Ya sabemos que esta vida es un desmadre Estás abajo pero luego estás arriba De repente la suerte puede acabarse Y cuando menos te lo esperas Se te voltea la tortilla